Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Parejas de Libra esta semana, novios, enamorados, esposos Por más conflictos que parezcan tener, lo más importante ya está garantizado Y es el amor, el sentimiento, el compromiso, la unión que será inquebrantable Si eres hombre, claro, no te sientas tampoco extremadamente confiado y seguro Creyendo que no es necesario hacer nada más, graso error sería Porque el conformismo es el principio del fin de cualquier relación amorosa Por supuesto ustedes no están en esa situación, pero no lo permitas Encuentra nuevas maneras de seguir conquistando a tu pareja Lo espera, quizá no te lo dice, pero en el fondo del corazón Sabrá reaccionar positivamente si tú das el siguiente paso Si eres mujer, has entregado tu vida, has entregado tu corazón Y tu pareja ha respondido bien Hasta ahí, estamos todos conformes, la cosa funciona Lo que hace falta quizá es un poco más de pasión Hubo tiempos mejores A toda pareja le ocurre lo mismo Es un natural descenso del interés, pero que se puede recuperar si ambos ponen de su parte Tú sabes lo que quieres, tu pareja también Hay que ponerse de acuerdo nada más Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Libra No te detengas frente a nuevas visiones y nuevos conceptos en los negocios Por más que creas que tú no estás preparado, que no perteneces a estas ligas Todo eso es mentira Puedes esto y más Porque no solamente tienes creatividad Sino que te has forjado en mercados sumamente complicados Tremendamente competitivos Y en los cuales lo mejor de ti siempre emergió Demuéstrale a todos de qué material estás hecho Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana Energía, fuerza, coraje es lo que necesitas en esta hora Y también creatividad Tu superior directo te dará señales claras de qué es lo que espera de ti Y estarás en condiciones de ofrecerlo Aunque quizá en un primer momento te asustes un poco porque te parezca algo nuevo Algo inusitado Algo para lo que crees No estar preparado Pero ya en el pasado has tenido contacto con cuestiones similares Haz memoria Urga en tus archivos Revisa todo lo que has hecho Solteros de Libra esta semana Aquellos que están solos Que no tienen pareja Tienes que ser más consciente De cuál es tu poder Tus ventajas Tus virtudes Conociéndote a ti mismo Sabrás realmente Qué tienes para ofrecer Si eres hombre Y la persona estará Eso no será problema El inconveniente será convencerle de una manera contundente Y no se trata de que realices algún tipo de espectáculo o despliegue impresionante No Simplemente el hecho de conocerte como nadie Te permitirá desplegar ese has que tienes bajo la manga Actúa sin miedo Sin temor El triunfo será contigo en el amor Si eres mujer Hay cuestiones que te hacen dudar Que te hacen pensar que esto de pronto no funciona Que puede que sea demasiado bueno para ser verdad Pero es que es precisamente bueno Convéncete de que es así Y abre tu corazón Sin temor Hay siempre riesgo en el amor Es parte de la emoción Es parte del proceso Solo fluye Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video